Hola amigos que tal como están? Espero que estén bastante bien mis amigos porque el día de hoy les traigo este hermoso autobús Neobus New Road número 10 380 amigos, 6x2 y bien pues, este autobús amigos ya se encuentra disponible completamente gratuito para la versión 1.40 de ATS y ETS2, en este momento me encuentro en el mapa, un pequeño mapa de Perú amigos y vamos a hacer aquí el recorrido y bien pues, este autobús como ustedes lo pueden notar miren, tiene sus físicas de la puerta de Mampara y la puerta del autobús y bueno amigos, por ahí ya les he dicho sobre el asunto de Flor Limo al parecer, oso camionero ya se dio de baja pero pues todavía nos queda la tarea que casualidad amigos que algunos de mis videos tenían dos dislikes algunos y ahora tienen nada más uno me imagino que esa ha de ser de Flor Limo pero bueno amigos, todavía seguimos en sintonía seguimos en esa tarea por favor, ayudenme amigos para que yo les pueda seguir trayendo este tipo de contenidos, ya que el autobús que los voy a dejar completamente gratuito en la descripción del video, así es amigos completamente gratis para todos ustedes y bien pues, vamos a iniciar y no antes mandarle un gran saludo a todos ustedes al final del video les voy a mostrar la forma de instalación ya que este autobús si lo tienen que priorizar y tienen los MOCs tienen que ir de acuerdo a un orden ya que son tres archivos amigos pero pues igual no es nada del otro mundo para los que ya conocen la forma de instalar los MOCs y bien pues, vamos a iniciar tantos bienvenidos a Autobuses y Trailer Simulators vamos a irnos con precaución ya que esto es el mapa de Perú y las carreteras son muy pequeñas son muy estrechas y las carreteras son muy pequeñas son seis son seis mamás son seis bu ¡Suscríbete! Les voy a dejar el link de descarga de este mapa amigos, también se me estaba olvidando mencionárselos, es solo un archivo, traten de ponerlo hasta abajo, en menor prioridad, si en los comentarios me lo solicitan puedo hacerles con mucho gusto un tutorial, claro que si amigos, como no. Ok, vamos con cuidado aquí, tenemos un enorme voladero, creo que se quiso pasar el otro amigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bastante precaución aquí. Muy bien. Creo que en trailer pipa casi vuela, a la orilla. Los super asientos se ve bastante bien. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video